hola amigos como están yo soy celipron tuve tu vercalidad precio y hoy vamos a reaccionar cinco teorías increíblemente locas de warhammer 40.000 por parte de nuestro servidor 3d intelo cero sin más que decir acríbanse en la campanita y cero warhammer 40.000 ya tiene 36 años de vida puede votar tomar todo el alcohol que quiera y apreciar el jazz improvisado vamos que ya tiene su tiempo entre nosotros por lo tanto lleva acumulado una enorme cantidad de lore incontables temas de cada raza cada planeta cada arma cada momento importante de la galaxia sí que hicieron un gran trabajo al expandir este universo de todas las formas posibles un trabajo que todavía sigue en movimiento por cierto incluso ahora mientras hablamos nuevos libros codex series y pronto películas van siendo producidas para hacer el adentrarse a este hobby incluso más difícil para los nuevos lo que se traduce en más trabajo para mua la cosa es tan confusa que encontrar un verdadero auténtico lore master de warhammer wargaby es una tarea casi imposible incluso esa poca élite de sabios antiguos sin vida no podrán responderte varias de las preguntas más importante lo que intento decir es que este universo tiene tanta información como misterios misterios incluso y especialmente en sus momentos más importantes o conocidos despertando el deseo de la comunidad de teorizar sobre qué pasó cómo pasó o qué es lo que pasará por lo que el día de hoy te traigo algunas de las teorías más locas increíbles y espectaculares que amenazan con volarte la cabeza en esta ocasión me limitaré a teorías que si bien son muy extrañas aún tienen una pequeña minúscula oportunidades reales que lo creas o no por la fórmula que funciona warhammer wargaby es raro encontrar una teoría que no pueda ser justificada de una forma u otra pero en fin no te preocupes no habrán cosas o locuras tales como que el emperador es latino y por eso abandonó a sus hijos o ese tipo de tonterías por lo que prepárate para las teorías más increíbles locas no sé no he decidido el título todavía de warhammer 40 mila dale baby la primera es una de mis favoritas se llama los orcos están haciendo exactamente lo que se les ordenó verás como algunos recordarán nuestros chicos fueron creados hace millones y millones de años por los llamados los orcos ancestrales también llamados sapo dios para luchar contra los esqueletos egipcios espaciales llamados necrones claro en ese momento los orcos eran conocidos como crocs medían como unos 12 16 metros cada uno y eran tan poderosos que se reían en la cara de los primarcas hasta aquí bien pero una de las grandes preguntas fue cómo es que los crocs terminaron convirtiéndose en los orcos además que muchos acusaron a los ancestrales de ser idiotas al no poner a los orcos un botón de apagado porque ahora viajan por toda la galaxia destruyendo a diestra y siniestra pero de esta teoría nos dice que exactamente ese era el punto que los orcos o crocs en ese momento fueron creados no sólo para la guerra sino para eliminar a todas las razas inteligentes que alcanzasen un nivel de amenaza como fueron los necrones para evitar que erradiquen el resto de la vida en la galaxia y tú dirás pero los orcos no están intentándose lo mismo sí pero no paran de pelearse entre ellos anulándose mutuamente por lo tanto se volvieron más débiles para combatir a un nivel más aceptable digo piénsenlo bien tener a los crocs con su inmenso poder e intelecto rondando por todos lados como locos homicidas podría no sólo haber terminado en el fin de la vida en la galaxia sino quizás en todo el universo ya que gracias a su poder de la imaginación podría haberles permitido saltar por galaxias así pues una vez más pensando futuro decidirían limitarlos al hacerlos tan belicosos que lucharían mutuamente anulándose entre sí para evitar que sean tan poderosos que puedan barrer del mapa absolutamente todo su intelecto se adaptaría a lo que el enemigo es capaz de crear esto de hecho tiene bastante sentido además que explicaría muchas de las cosas más raras de esto chicos estarás pensando Leo si eso fuera verdad ¿por qué la humanidad logró sobrepasarlos? ok si bien nosotros logramos patear sus verdes traseros durante la era oscura de la tecnología esta teoría nos dice que si hubiéramos durado más tiempo los orcos hubieran evolucionado al nivel suficiente para enfrentarnos en un par de miles de años más digo si la confederación galáctica humana preimperio duró como unos 10.000 años pero a escala galáctica esto es nada es un límite de tiempo bastante corto y por lo tanto los orcos pudieron haber estado en el proceso de adaptarse esto también explicaría por qué tiempo después aparecerían orcos extremadamente fuertes como el gran caudillo de Ulanor el cual requirió que el propio emperador fuera a encargarse del asunto y sin irnos más lejos la bestia que casi logra acabar con un primarca y el otro casi acaba con el imperio sin dejar de lado que ahora Gasculmak Uructraca también está reuniendo un ejército de super orcos los cuales se vuelven más y más fuertes constantemente irónicamente en el mismo momento en el que regresa un primarca aparecen los tiránidos y si abre la gran grieta escupe demonios divide galaxias por lo que el ascenso de los orcos además de la repentina aparición de un campeón que los lidere podría ser todo parte de su programación una respuesta a las crecientes amenazas y cómo buscarían reducirlos a todos antes de que su desmadre termine quemando mira, yo creo que sería mejor unir a humanos Tau, Eldar y Crones ponerlos juntos y dejar que los orcos se encarguen de los demonios y de los Tau de los Tau no, de los tiranios sería la paz duradera todo lo que conocemos solo para terminar luchar contra ellos mismos durante un par de cientos de miles de años destruir su propio imperio orcoide y esperar la siguiente amenaza desde el polvo eso, eso de hecho tiene un montón de sentido tiene bastante sentido para mí no sé ustedes siguiente esta es una llamada Lorgar está muerto diagonal loco oh sí baby ahora sí comenzamos con lo fuerte Lorgar Aurelian es uno de los primarcas más importantes de todo Waraham estamos hablando del primer hereje el hombre que iniciaría la guerra civil empujando a sus hermanos a una guerra fratricida que terminaría con el fin del imperio la muerte de la esperanza la caída del emperador y 10.000 años de carnicería sin fin todo esto en una egoísta búsqueda de la verdad debido a que fue el responsable de la casi muerte de su archa enemigo y abrió las puertas para que la humanidad caiga ante los dioses oscuros estos decidieron recompensar a Lorgar convirtiéndolo en el príncipe del caos más poderoso el campeón del caos indivisible con la fuerza de los cuatro señores desde ese momento viajó a la diformidad donde en un mundo que nombró santo levantó una torre lleva encerrado en esta desde hace milenios sí 10.000 años dentro en los últimos libros de los portadores de la palabra se dice que Lorgar ha estado meditando sobre la naturaleza de los dioses aislándose de todo lo que pasó en la galaxia seguros de que pronto volverá a caminar entre sus hijos para liderarlos a la batalla o por lo menos eso creen y esperan sus hijos pues realmente nadie ha hablado con él se suele mencionar que ya emergió y lidera a sus hijos los portadores de la palabra en una guerra santa para conquistar la galaxia pero nosotros no lo hemos visto ni ha sido mencionado directamente solamente se suele decir se cree se presume se rumorea etc esto nos lleva a despertar un sinfín de teorías sobre lo que podría estar haciendo realmente Lorgar en esa torre Dios creo que podríamos hacer todo un video debatiendo sobre qué diablos hace allí arriba pero en mi opinión existen dos teorías que son increíblemente interesantes el primero es que Lorgar está muerto y sus dos hombres de confianza Corpheron y Erebus están encubriéndolo para mantener el control de la legión uno de los relatos que a ustedes más les ha encantado es cuando el primarca Corbus Corax viaja a la disformidad y libera el 100% de su poder para cazar a Lorgar convertido en un monstruo cuervo estos dos se enfrentan cara a cara y luchan Lorgar termina tan brutalmente herido que tiene que refugiarse en la torre escapando de su hermano mientras este jura venganza eterna ahora es de aquí que surgen las dos teorías la primera es que Corax de hecho logró herir de manera letal a su hermano tomando en cuenta que ahora era una criatura disforme no sería descabellado pensar que sus golpes no solo afectan la carne sino el alma de su enemigo algo que es de hecho letal para un demonio sin dejar de lado que poco después de este acontecimiento comenzó una guerra civil entre los propios portadores de la palabra liderados por Corpheron y Erebus matándose mutuamente buscando el puesto de la voz del primarca algo raro tomando en cuenta que Lorgar nunca ha tenido la necesidad de un vocero oficial incluso en los primeros años de su encierro también cabe recalcar que realmente no sabemos en qué momento se llevó a cabo el enfrentamiento entre Corvus y Lorgar serían 100 años después de la herejía 500 años 1000 años 5000 pasó en el cuadragésimo primer milenio acaso no tenemos idea sabemos que Corvus se lanzó a perseguirlo un año después de terminada la herejía de Horus pero poco más aún así si eso fue algo que pasó temprano digamos unos 100 años o 500 años después de la caída se enfrentaron y este resultó mortalmente herido explicaría por qué lleva 10.000 años ahí arriba estaría muerto su cadáver pudriéndose y sus dos consejeros lucharían para ver quién se hace pasar por él porque si alguien sabe la verdad deben ser esos dos esto se vincularía con la nueva trama del Starchild el niño dorado que regresaría para guiar a la humanidad diciendo que si bien la forma física y espiritual del órgan fue herida este sin realmente más alternativa decidiría volver en una nueva forma física lo que nosotros conocemos como el Starchild gracias a su increíble control de la disformidad que si sabemos él poseía por eso los portadores de la palabra lo estarían buscando como locos para de esa manera volver a tener a su primarca en sus filas la segunda teoría nos dice que Lorgar si sobrevivió al ataque de Corvus pero este lo hizo recapacitar buscando información de lo que pasó con el imperio luego de su caída y arrepintiéndose por lo que había provocado Lorgar habría enloquecido al contemplar los horrores que su deseo de conocimiento habían causado la caída de sus hermanos y la condenación de la raza humana a una eternidad de barbarie sin fin donde ni el caos ni ellos ganarán solo es masacre por masacre Lorgar se volvería loco por la verdad primordial que descubrió y lo que había pagado por ella así pues Corfaeron y Erebus lo mantendrían encerrado en su torre comenzando una guerra no solo para silenciar al otro también para quedar como la nueva voz de Lorgar aprovechando que nadie sabe lo que está pasando todavía con esta teoría se diría que Lorgar totalmente enloquecido y triste a más no poder utilizaría sus habilidades disformes para escapar de la torre reformándose en un nuevo cuerpo donde podría ayudar al imperio con un borrón y cuenta nueva es decir el Star Child Corfaeron y Erebus lo buscarían para evitar que la legión sepa la verdad de su primarca pues esto lo seguirían en su nueva verdad si esta teoría fuera cierta entonces estaríamos viendo el retorno de Lorgar intentar sanar algo del daño que ha causado debes admitir interesante es por lo menos un rato casi tanto como la siguiente el emperador es absoluto ok 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 para entender esto debemos recordar un poco del pasado del emperador pues no siempre fue la radiante y dorada figura que nosotros conocemos según se cree pues su pasado no está del todo claro el nació como el psíquico más poderoso de la tierra el más fuerte entre los miembros de nuestra especie pero no alcanzaría su rango como el ser más poderoso de la galaxia hasta mucho tiempo después durante la era oscura de la tecnología sabemos que el fue a un planeta llamado Molech en este existió un portal hacia la disformidad uno especial el emperador ingresó a este portal como un hombre y emergió de él como un dios el resto es historia que ya te sabes esta parte está confirmada sabemos que ese viaje a Molech realmente sucedió lo que no sabemos es que diablos pasó allí dentro para que el emperador consiguiera tantísimo poder esto también es un tema que fácilmente podría tener su propio video dedicado solo lo que creemos sucedió algunos dicen que habló con los dioses del caos y llegaron a un acuerdo otros que él les robó su poder otros que buscó algo en la disformidad ajeno a los dioses pero para mí la opción más interesante y la que definitivamente me voló la cabeza es que no buscó a ningún dios del caos o poder escondido sino que dentro se encontró consigo mismo pero ya ascendido en el trono dorado y con el poder de un dios y sería él quien se compartió a sí mismo su propia fuerza para convertirlo en su propio campeón eso también explicaría por qué el emperador no tiene ninguno de los aspectos de los dioses del caos ya sabes casi siempre cuando alguien es bañado por la fuerza de esto suele salirle cuernos lengua larga y todo el resto pero el emperador no es una luz dorada y radiante la cual emana sabiduría y amor a todos quienes lo vean ya sabes su estética su style pero ok 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 lo sé Leo eso no tiene ningún maldito sentido como diablo su yo futuro podría influir en su yo pasado de esa forma si él aún no asciende al trono dorado bueno sé que suena raro pero para responder esa pregunta debemos comprender un poco la naturaleza de los dioses y la disformidad recordemos que la disformidad es un universo aparte que no obedece las leyes de la física como la conocemos el flujo del tiempo no tiene ninguna fuerza o influencia en este lugar esto se ha comprobado muchas veces con diferentes personajes viajando en el tiempo utilizando la disformidad como medio algunos de ellos ni siquiera eran psíquicos por ejemplo famoso es el caso de un grupo de hermanas del silencio las cuales fueron enviadas a rastrear una anomalía cuando la encontraron resulta que esta anomalía era un mensaje enviada del futuro por una de sus integrantes la cual les estaba advirtiendo de un gran peligro aunque ellas al darse cuenta de que oh herejía le cortaron la cabeza a su yo pasado por lo que su yo futuro ya no podía existir y no se envió el mensaje gracias hermanas del silencio pero en fin si una hermana del silencio que absolutamente nada tiene que ver con poderes psíquicos logró hacer eso imagínate lo que podría ser un verdadero psíquico todopoderoso como el emperador o más aún los dioses del caos porque oh si baby esto se hace más extremo con ellos cada dios del caos es la representación de un concepto por lo tanto en el mero instante que la primera raza inteligente desarrolló emociones estas criaturas se manifestaron esos conceptos nacieron los dioses del caos afirman y realmente no existe ninguna duda sobre esto que ellos realmente siempre estuvieron allí en mayor o menor medida en diferentes puntos de la historia pero siempre presente en la disformidad el caso más destacado es el de Slaanesh el más joven de los dioses del caos y del que incluso tenemos el día exacto de su nacimiento pero para los dioses del caos Slaanesh siempre existió siempre estuvo allí incluso antes de entre comillas nacer ya interactuaba con ellos porque el mero hecho de estar destinado a existir ya la había manifestado ahora pensarás ya pero esto se aplica únicamente a los dioses del caos criaturas que nacieron en la disformidad que se formaron de una forma completamente distinta no el emperador aunque ya es tan poderoso como un dios no creo que sea lo mismo ¿verdad? pues no este es tan seguro durante la herejía de Horus mientras el maestro de la humanidad vivía y respiraba aún muchos años antes del asedio de terra existió una mujer llamada Eufrati Keller la cual es conocida como la primera santa imperial una mujer que era capaz de expulsar a los demonios con nada más que la fe hacia el emperador ella no era psíquica no era una guerrera solo una rememoradora una simple humana pero debido a una experiencia religiosa su amor hacia el emperador su fe era tan grande que manifestaba la luz dorada del mismo para defenderse incluso afirmaba recibir mensajes del propio emperador siendo ella quien le dio la profecía a Sigismund el paladín del emperador para que se mantuviera al lado de Rogaldor y de esta forma salvarle la vida a su primarca como es que era ella capaz de utilizar los poderes del emperador si el emperador aún ni había ascendido al trono dorado sin poderes psíquicos ni nada solo usando la fuerza de la voluntad y la fe como pues bien esta sería una prueba de que el poder del emperador en la actualidad es tan vasto tan grande que puede atravesar las barreras del tiempo alcanzando a todos quienes tienen fe en su figura a lo largo de la historia además los elementos se repiten luz sagrada algo que ningún dios del caos representa por lo tanto que tal si al entrar al portal en Molech el emperador logró superar la distancia marcada por el tiempo y el espacio para encontrarse consigo mismo pero en el futuro un yo que no solo le dio el poder y el conocimiento para conquistar las estrellas sino que lo guiaría para terminar ascendiendo al trono dorado cumpliendo el destino de volverse un dios algo necesario para completar su gran plan sea cual sea este porque no le dijo a su yo del pasado sobre la herejía y demás pues fácil porque si lo hacía entonces el emperador no terminaría en el trono dorado y conseguiría el poder para hacer lo que sea que se supone que va a hacer ahora quizás vencer de una vez y para siempre los dioses del caos mentira el plan del emperador es ir a comprar en el ozo en el fin de semana así de simple señor así de simple ir al ozo a comprar en fin de semana conquistar la galaxia de forma definitiva quien sabrá lo cual nos lleva a la siguiente teoría el emperador es un demonio ok esta es una verdaderamente interesante y aterradora la teoría plantea la siguiente que tal si el emperador realmente es un demonio disfrazado y todo lo que hizo todo lo que dijo todo lo que creó fue un meticuloso plan calculado al milímetro para terminar sentado en el trono dorado sus acciones con los primarcas la caída del imperio la traición de sus hijos la energía de Horus todo fue hecho por él a detalle para conseguir su objetivo final wow 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 como sería posible algo así Leo bueno como te dije por muy raras que suelen las teorías de Warhammer existe tanta información que una u otra forma podrás encontrar material para justificarte en el caso del emperador realmente no sabemos nada sobre sus orígenes de donde vino cuanto tiempo lleva entre nosotros etc etc por supuesto hay ideas y datos por allí por allá pero nadie está del todo seguro fácilmente podría ser alguna de ellas verdad o todas mentiras esto es tan extremo que podría dedicar una serie de videos a las diferentes teorías que existen sobre su origen la explicación que esta ofrece es que el emperador en realidad es un dios menor del caos hecho carne o incluso que aquello que pasó en Molech es que el emperador se encontró con un dios menor del caos el cual no logró derrotar este tomó posesión de su cuerpo y de aquella forma consiguió el vasto poder que vemos en la actualidad luego procedió a ejecutar toda la caída del hombre con suma eficiencia de esta manera no solo tendría a un imperio la raza más psíquicamente prometedora adorándolo constantemente llenándolo de poder también serían sacrificados para él mil psíquicos cada día creo que ahora se dio a 10 mil psíquicos cada día un boost enorme de energía diaria por 10 mil años el trono dorado no sería un sistema de soporte vital sino una máquina crea dioses alimentada constantemente con el poder de la humanidad los primarcas solo fueron un medio para este fin realmente no los amaba pues su objetivo ya se cumplió en la actualidad permitió el retorno de guilliman y otros más solo para evitar que el imperio caiga ya que está tan cerca de lograr su objetivo ahora seguro te preguntarás si eso fuese verdad ¿por qué los otros dioses del caos lo impedirían? no es que impidieron el nacimiento de Slaanesh ni nada por el estilo y bueno si buen punto si bien los dioses no se toleran mucho ninguno ha intervenido tan violentamente contra otro de esa manera bueno salvo una entidad verán esto es del viejo lore y hasta el día de hoy no estamos del todo seguros si sigue siendo canon o no pero antaño se hablaba de un quinto dios del caos el dios malal o malice el antidios del caos este era un ser de destrucción absoluta buscando activamente acabar pero para siempre con sus hermanos con los demonios y con todo en general como mencioné esto era parte de las primeras ediciones de warhammer 40.000 si bien nunca dijeron malal ya no existe llevan tanto tiempo sin mencionarlo que bueno básicamente cayó en el olvido esta teoría nos plantea que no desapareció sino que malal es el emperador o es el demonio que poseyó el cuerpo del emperador que él realmente quiere destruir todo en la galaxia y en la disformidad por lo que habría iniciado este gran plan para conseguir el poder suficiente y conseguirlo sé que es una idea bastante rara pero así van las cosas baby la verdad el emperador suele comportarse de forma muy extraña en algunos momentos la teoría de que él planeó su propia ascensión al trono dorado es una de las más comunes casi aceptada por el canon y el cual el propio Games Workshop nos ha dado un montón de pistas por lo que no sería tan descabellado pensar que sus deseos para lograr esto no fueron los más puros e inocentes si quieres una teoría realmente loca vamos a ver la última todo es mentira para comprender esta teoría debemos recalcar una cosa importante sobre el imperio de la humanidad su principal objetivo es mantener a su población bajo control absoluto en cada minuto para asegurar la obediencia y efectividad de sus ciudadanos esto es tan extremo que la historia que nosotros conocemos no es la misma que se cuenta a sus habitantes el emperador como dios omnisciente y omnipotente nueve demonios malvados amenazaban su tierra sagrada por lo que él creó a los nueve primarcas sus hijos acompañado por sus literalmente ángeles para enfrentarlos salvando así el alma de la humanidad no solo eso los bombardean constantemente con ideas sobre la eficiencia y la fuerza del imperio los convencen de que sus enemigos son fáciles de vencer fáciles de aplastar todo esto para no temer unirse a la milicia además que la deuda que tienen al emperador los obliga a trabajar hasta la muerte básicamente a cambio de nada para mantener todo en movimiento esta propaganda imperial es bastante efectiva y no se limita solo a los ciudadanos algunas veces los autores lo aplicaron a los propios lectores quienes se tragaron datos sobre otras razas que fueron directamente inventados o mal entendidos por algún guardia o marina espacial pues esta teoría nos dice que tal si esto es más extremo de lo que creemos que tal si todas las historias que leímos son en realidad propaganda imperial creada para asustar a sectores de la población haciéndolos creer que las cosas están peor de lo que se encuentran obedeciendo incluso más al imperio y trabajando el doble suena muy tirado de los pelos pero por eso estamos aquí esta teoría nos indica que acontecimientos tales como la apertura de la cicatrix maledictum aquella que dividió la vida a la galaxia el resurgimiento de Gilliman el ascenso de los necrones o el inicio del Ragnar Ork son invenciones ideadas por el propio imperio para incentivar justificar aterrar y esperanzar a la población que estas historias solo son una nueva forma de reaccionar su lealtad luego de 10.000 años de esclavitud las razones se olvidan al final del día incluso la figura tan importante como la del emperador termina siendo más o menos irrespetada después de 10.000 años las ideas antiguas ya no tienen tanto peso por lo que salieron con la historia de una nueva gran horda demoniaca arrasando todo el regreso de uno de los hijos del emperador para guiarnos hacia la luz y mil batallas más todo para que la gente siga moviendo banderitas si lo piensas bien es perfecto pues de esa forma puede justificar cualquier mundo perdido no es que nosotros fuéramos derrotados o hayamos sido muy estúpidos para defenderlos bien es que ahora las amenazas son más grandes de lo que imaginan por lo que todo seguiría en su lugar todo estaría tan degradado y roto como recordamos en el 41 milenio no habría esperanza pero tampoco perdición solo una eternidad de estancamiento para asegurar el poder de las élites al final del día ¿quién puede detenerlos? la verdad fue y es lo que ellos quieran que sea porque eso debería cambiar ahora muchos mundos nunca verán a las fuerzas alienígenas con sus propios ojos ni siquiera verán a un marín espacial mucho menos a un primarca que seguridad tienen aparte de las palabras de sus señores que seguridad tenemos nosotros si en casi todos los relatos siempre escuchamos estos actos de los labios de otros personajes de otros guerreros del imperio quienes ya mintieron antes para ocultar la verdad o manchar al enemigo que nos asegura que no estamos siendo engañados una vez más y que solo la eterna podredumbre es la única constante ok esta fue una fuerte ¿verdad? pues con ella terminamos por favor no te olvides compartir y darle like a este video para llegar a más personas si te ha gustado revienta las reproducciones bueno gracias por este video este video está épico si no te habrías entregado Warhammer por el también mmm jodido jodido está buenísimo se te reacciona más seguido a este canal bueno esto es todo por hoy gracias por vernos adiós vamos a ver vamos a ver